Yo soy Ramses Vidente, el calor de tu futuro y hoy lunes 24 de julio Estas son las visiones para ti Luz Ramos Vamos a ver lo que te espera para esta cantante Esta cantante es esta actriz que hizo el papel de la cantante de Jenny Rivera Vamos a ver, ojo porque en puerta va a andar muy feliz en cuestión de trabajo Viene a concretar un proyecto, algo que vaya a traer una novela que les vaya a estar yendo muy bien de rating Ojo porque en el 2018 te vas a estar tomando un break Si muchos apenas creen que ya va empezando, pero ella ya tiene un tiempo trabajando Viene un break para ti porque Dios te vaya a estar mandando la ilusión de un bebé Algo que vaya a venir en camino, una noticia o algo Peligro antes de que termines en septiembre, octubre, antes de que termine este año Tengas la noticia de un bebé Así que me marca mucho, bebé en puerta para Luz Ramos Yo soy Ramses Vidente, el que adorbe tu futuro y estas son las visiones para Luz Ramos